La oposición colombiana marcha este martes por las calles de las principales ciudades del país para protestar en la llamada marcha de la mayoría contra las reformas que impuso el presidente Gustavo Petro, quien además ha salido salpicado por varios escándalos en las últimas semanas. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, enumeró algunas razones por las que salieron a las calles. El ex ministro de Defensa, Diego Molano, precandidato a la Alcaldía de Bogotá, también hizo parte de la marcha en la que pidió que se investigue el comportamiento de Petro desde la campaña presidencial. Esto tras conocerse supuestas irregularidades en su financiación. Basta de los escándalos de corrupción, que vaya al Congreso, que se investigue su comportamiento y el de su campaña, lo mismo que en el Consejo Nacional Electoral. Marchamos en defensa de la libertad, de la democracia y para que no permitir que crezca la violencia que están generando los grupos armados con la paz total. Para muchos, las reformas pensional, laboral y de salud que pretende implementar Petro son nocivas para el país. De igual forma, el gobierno ha sido criticado en las últimas semanas por supuestos abusos de poder e interceptaciones telefónicas, lo que les costó el cargo al exjefe de gabinete Laura Sarabia y el ex embajador Armando Benedetti.